En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, al retornar ya al tiempo ordinario, al tiempo después de Pentecostés, vamos haciendo este recorrido prolongado hasta que nuevamente lleguemos a otro tiempo litúrgico fuerte, que será el tiempo de la Viento, un nuevo año litúrgico precisamente. Y este tiempo que no se centra precisamente en la contemplación de misterios específicos de la vida del Señor cronológicamente, aunque alguno de ellos sí lo celebraremos, pues se caracteriza también por otras celebraciones cristianas, especialmente en torno a la Santísima Virgen y a la memoria de los santos. La verdad es que para los amigos de la liturgia, los santos son esos luminosos testigos adentajados del Señor, que de alguna manera siempre nos están inspirando en cómo realizar mejor nuestro seguimiento de Jesucristo. Por eso hemos de ser buenos amigos de los santos, conocer su vida, los hechos, los milagros, los prodigios que por su intercesión se hicieron y también pedirles a ellos por nuestras necesidades. El santo que hoy celebramos, San Veda, llamado el Venerable, que vivió en Inglaterra, en Orcumbría, en el siglo VII, más o menos coetáneo de nuestro San Luis de Afonso, fue considerado ya santo en vida. Pero como no se le podía llamar santo de forma oficial, pues porque eso es un reconocimiento que la Iglesia hace póstumamente, pues se le dio ese apodo de El Venerable que todavía permanece hasta nuestros días. Y valedoramente fue un hombre de Dios, un hombre santo y también un hombre santo. Sabio hasta tal punto que se le considera uno de los sabios más grandes de la historia de la humanidad, al menos el más importante, desde los tiempos de San Gregorio Magno hasta los tiempos de Carlos Magno. Y por tanto a él a pedían muchos a perturbar de alguna manera su retiro, puesto que él tenía una vida retirada como monje, de contemplación, de estudio, de relación, de trabajo, manual, de escritorio, para resolver los grandes interrogantes de su tiempo. Porque San Pedro no solamente se dedicó a ciencias sagradas, sino que tiene también su importancia desde el ámbito civil, por haber escrito la historia eclesiástica de Inglaterra y por haber hecho una serie de cómputos en el calendario. De tal manera que a él se le debe esa costumbre cristiana de que en un escrito, en una obra, en un ensayo, cualquier tipo de texto, pues se ponga Ampus Domini, el año del Señor contando los años desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero él ante todo era un monje. También es cierto que tenemos que pensar que en estos tiempos, de alguna manera es en la transición entre la época de los padres y la evangelización de los pueblos bárbaros, pues los monjes van a tener también una función misionera. Y así, pues, como en Alemania se da San Bonifacio y los monjes, los que conviertan aquellos pueblos que eran tan contrarios en un momento a la fe cristiana, lo mismo va a suceder en Inglaterra, en Irlanda, incluso, pues, algunas de las costumbres litúrgicas que después se introducirán en el calendario romano provienen precisamente de estas costumbres monásticas sajones, anglosajones. Pues, en el caso de San Beda, como decía, esa sabiduría realmente trascendía entre los hombros de su tiempo. Era el discípulo de Alcuino de York, también otra persona relevante y erudita de aquel tiempo. Pero lo más importante que hizo San Beda fue su entrega al Señor, siendo fiel a la vocación a la que había sido llamado. Cuando tantas veces, pues, incluso en aquellos tiempos, se ponía en cuestión la verdadera naturaleza de la vocación religiosa o monástica, puesto que muchos de aquellos monjes habían entrado niños al monasterio, como él mismo entró muy pequeño, con seis o siete años, hasta que punto había un discernimiento, pues, Dios nuestro Señor va iluminando el entendimiento y el corazón para descubrir esa llamada y cómo él supo mantenerla, perseverar hasta el final. Y ya, en el término de su vida, en vísperas de la fiesta de la ascensión del Señor, quiso poner todo bien en orden en su interior, recibiendo los elementos de la Iglesia y disponiéndose para que de un momento a otro le llegara el momento de partida a la eternidad. Lo hizo con las tareas bien cumplidas. Y así pudo escuchar de labios del Señor un ben siervo, bueno y fiel, porque él supo rendir los talentos que Dios le dio para el estudio, para la investigación, es decir, que aquello que era pues el resultado de sus cualidades después servía no solamente en el ámbito monástico, sino que era de gran uso y utilidad en el ámbito científico y del estudio de aquel tiempo. A nosotros nos enseña cómo descubrir todas las cualidades y dones con que a cada uno nos ha beneficiado el Señor, podemos hacer dos cosas, encerrarlos egoístamente para nosotros, siguiendo aquel refrán en comunidad nos muestres tu habilidad, o por el contrario, rendirnos, rendir los talentos que hemos recibido al servicio, al provecho de aquellos que nos rodean al servicio de Dios y de la Iglesia. pues que San Veda, hombre santo y sabio, nos inspire el mejor servicio al Señor en lo que fue aventajado discípulo de San Benito de Murcia, en lo que San Benito llama la escuela del divino servicio y también nos haga por su intercesión perseverar hasta el final en una vida santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.